... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos 360 con una entrevista a un polémico expresidente con una alta popularidad según las recientes encuestas. Hablamos de Álvaro Uribe Vélez. El expresidente Uribe habló con nosotros y nos dio su opinión frente a temas como el paro cafetero, el proceso de paz, la administración Santos y, por supuesto, sus futuras aspiraciones políticas. Hoy, 360 grados al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y nuestro debate de la noche estará centrado en la llegada de un polémico testigo al proceso Colmenares, que servirá para desmontar y probar que ese 31 de octubre del 2010, la muerte de Luis Andrés Colmenares sí fue un accidente. Y nos referimos al almanaque bristo. El popular almanaque bristo la hace parte de las 120 pruebas con las que la defensa de Laura Moreno busca tumbar la hipótesis de la fiscalía según la cual la joven Colmenares lo ha asesinado. ¿Qué antecedente histórico marcará este hecho en la justicia colombiana? Será tema de debate esta noche en 360. Y no se vayan, que ya regresamos con la entrevista con el expresidente Álvaro Uribe. Le recordamos a nuestros televidentes que pueden escribirnos en nuestras cuentas en Twitter, en los banners de arroba 360 grados barra al piso. Y vamos de inmediato con la entrevista al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Señor expresidente Álvaro Uribe, qué placer que haya aceptado usted esta invitación a 360 para esta entrevista. Gracias por estar acá. Bueno, mi gratitud a usted, Hassan, mi gratitud al canal y mi saludo a todos los televidentes. Vamos por partes y muy puntuales. El tema del paro cafetero. ¿Usted cómo ve lo que está pasando en este momento con el sector cafetero cuando le están fijando también responsabilidades a su gobierno, que supuestamente abandonó a los cafeteros? Bueno, usted me hace una pregunta muy compleja. Entonces tengo que responderle por lo final. El gobierno nuestro lo que hizo fue primero fijar un precio mínimo de 300 mil pesos. Y después, en el último acuerdo, se fijó un precio mínimo de 650 mil pesos la carga. Le dimos todo el apoyo a los cafeteros. Nunca hubo un paro cafetero. Imagínese usted que nosotros pusimos en práctica la ayuda para que en los programas de renovación cafetera, mientras se recuperaba la plantación de café, pudieran tener unas cosechas de maíz y de fríjol. Eso se financió. Fue muy exitoso. Nosotros empezamos ese programa de renovación cafetera con un aporte del fisco muy importante, año tras año. Asistimos a todas las reuniones cafeteras. Le dimos un gran impulso para que tuvieran las tiendas Juan Valdés. Y siempre hubo las mejores relaciones con los cafeteros de Colombia que tenían como fuente el esfuerzo de nuestro gobierno por ayudarles y el hecho de tratarlos con todo afecto, como tratamos a los sectores productivos de Colombia. ¿Usted cree que se ha politizado el tema del paro cafetero? ¿A usted lo vinculan? Dicen, ¿cómo es posible, digamos, por parte del gobierno del presidente Santos, que estén coincidiendo la extrema izquierda y la extrema derecha, dicen ellos, el senador Robledo y usted, por ejemplo, frente a esta causa? ¿Qué te digo, Hassan? Esos son temas muy sensibles de la patria. Te voy a hacer una reflexión. Hay 600 mil familias cafeteras en Colombia. El café, cuando yo estaba joven, llegaba a representar el 60, 80% de las exportaciones de Colombia. Hoy se dice, bueno, en un país que exporta 60 mil millones de dólares, unas exportaciones entre 1.200 y 1.600 millones de dólares de café no son significativas, pero son muy significativas. Imagínese usted que esas 600 mil familias cafeteras de Colombia, además de que tienen su sustento del café, son familias que hacen una enorme contribución al consumo de alimentos, al consumo de vestuario, al consumo de calzado. Mira esto. La industria colombiana alimentaria, de calzados, de vestuario, ha tenido en la caficultura colombiana un gran mercado. Para no hablar de todo lo que ha hecho la caficultura por la infraestructura del país. Durante muchos lustros, cada que había un problema en Colombia, se financiaba la solución a ese problema con los cafeteros. Colombia le debe mucho a los cafeteros. Y desde el punto de vista democrático, los cafeteros constituyen un ejemplo de propiedad democrática, un ejemplo de función social de la propiedad. Entonces, a los cafeteros hay que darles todo el apoyo. Por eso yo escribía en uno de los Twitter que la protesta cafetera no hace daño a la institucionalidad. Institucionalidad que sí se daña, que sí se afecta con la quiebre de los cafeteros, porque ellos han sido constructores de democracia. Han dicho que es injusto el paro, dice el presidente, que es injusto, que es innecesario. Y además, hay declaraciones del ministro de Agricultura, Restrepo, diciendo que los cafeteros dejen de llorar y trabajen más. ¿Es coherente verlo en esa perspectiva? Hay dos momentos. El año pasado, muy a finales, en el Congreso Cafetero, el ministro le dijo a los cafeteros lo que tú acabas de decir, que éjense menos y trabajen más. Y el señor presidente les dijo que no estaban en crisis. Uno de los problemas con este gobierno es que este gobierno desconoce los problemas o quiere taparlos. E insiste, insiste en eludir los problemas. Entonces este gobierno se dio cuenta que había un problema en los cafeteros cuando ya los cafeteros de todo el país empezaron a reaccionar. Eso estaba advertido desde antes. Pero empezaron a reaccionar no porque los cafeteros sean ciudadanos de desorden, sino porque tienen una situación de vida o muerte, porque se sienten que van camino a la quiebra, a la desaparición. Y este gobierno, sí, no había querido atenderlos. Y las ayudas que les ha dado han sido gota a gota e insuficientes. Esos subsidios son necesarios en el tema agrícola. Aquí se está hablando de que esto es un punto ya de inflexión. Es decir, no solamente son los cafeteros. Podemos hablar del sector del arroz, podemos hablar de todo el sistema agropecuario y que podrían venir la leche, las flores y todo lo demás masivamente hacer paros y con justificación. ¿Cómo ve usted ese sentido? En una economía crecientemente integrada hay que prepararse para apoyar al sector agropecuario. Por eso el gobierno nuestro, a raíz de los tratados de comercio, sacó la ley Agroingreso Seguro, una ley muy importante para darle competitividad a los agricultores colombianos que, infortunadamente, después de que apoyó en dos años a 380 mil agricultores, hubo 12 casos de corrupción que nada tienen que ver con el ministro injustamente encarcelado. ¿Cuál era el mensaje de esa ley? Colombia tiene que estar apoyando la competitividad de nuestros agricultores. Ese parece ser un axioma hoy en cualquier economía. Ahora, uno puede llegar a desgranar esto por temas y por causas. Por ejemplo, una de las causas es la revaluación, pero el gobierno nuestro también la tuvo. A nosotros se nos bajó el dólar de casi 3 mil pesos al precio internacional. A 1.800. A eso tuvimos dólar. Y sin embargo, nos pusimos de acuerdo con el Banco de la República para que tomaran unas medidas. Nosotros tomamos otras medidas de control de capitales golondrinas, etcétera. Apoyábamos a los cafeteros, a los otros productores. Un día los apoyábamos para que pudieran pagar las primas de coberturas. Esto es, venda cafés futuros. Y que le garantice este dólar, que es un dólar remunerativo. Camine, renovemos esta plantación. Camine, el gobierno se la subsidia, etcétera. Este gobierno va entonces, en su opinión, a tener que seguir con la misma línea. Va a tener que buscarle subsidio y el ayudo y está en deuda con los cafeteros. y con el sector agropecuario. Ahora, por un lado hay un tema que hace cambio, por otro lado hay un tema que hay que compensarlos, por otro lado, por ejemplo, el tema de los arroceros. El tema de los arroceros parece ser un tema de contrabando. Hay que ponerle todo el cuidado a esa frontera con Venezuela, porque aquí no está llegando el problema del arroz que debería estar hoy a 110 mil, 115 mil pesos, el quintal y está a 85. no es un problema de arroz de los TLCs, es un problema de contrabando. Inclusive Venezuela ha dejado de ser productora, ha dejado de ser autosuficiente. El que nos envía llega aquí de contrabando y que Venezuela lo ha comprado en otros mercados. El tema de las flores, el tema del banano. Están diciendo que con el café pasa lo mismo, que se está prácticamente, aunque lo están negando, que se está trayendo café, no se sabe sino para completar y luego para exportar. Pero ese es un tema. Quiero abordar otros temas con usted. Miren, el tema de la lista al Senado, el tema de la política, cuénteme cómo va eso, cómo va esas declaraciones yo he escuchado y las he leído cuando dice que el gallo viejo vuelve a la gallera. Cuénteme exactamente de qué se trata. Pues hombre, me quedó mal dicho. Debí decir el gallo viejo que nunca se ha retirado de la gallera. Me traicionó esa noche el subconsciente porque a mi señora le preguntaban en una ocasión Álvaro, ¿cuándo empieza campaña? Y ella dijo nunca ha dejado de hacer campaña. Mire, Hassan, yo le debo gratitud a mis compatriotas. Me eligieron dos veces presidente. Mientras yo tengo una gotica de energía tengo que estar en la lucha. Pero se le nota que tiene mucha, está viajando por todo el país. Ahora, ¿eso quiere decir que va a encabezar? Eso quiere decir que seguimos en la batalla. Un país que ha visto deteriorar la seguridad, que le está dando hoy señales de pánico a la inversión, que ha burocratizado la política social. La política social avanza en titulares y en burocracia, pero no avanza en coberturas. Un estado de rochón. Es que a mí me preocupa que aquí hay tanta largueza, tanta amplitud para crear burocracia y tanta avaricia para apoyar a los cafeteros. Se acabó el diálogo con los colombianos. Este gobierno militariza la protesta de los cafeteros, pero es totalmente indulgente, benigno, complaciente con la FARC. Un partido político la semana pasada sus directivos expresaban enojo con la FARC. No porque la FARC asesinara a policías, sino porque insultaron al presidente en una carta. Imagínese usted. Todo esto nos obliga a hacer política. Le brindamos la seguridad, la inversión, la inversión popular. Usted habla de las FARC y leí una entrevista de las FARC justamente de Iván Márquez y dice lo siguiente. Hombre, y me va a poner... No, no, no. No me ponga a hacer raciocinio sobre bandidos. Pero me pareció muy directo porque no han reconocido a las víctimas, no han reconocido la tortura en los secuestros, no han reconocido prácticamente absolutamente nada de lo que está en la agenda de La Habana y todavía en la entrevista han dicho que ellos tampoco secuestraron a su padre. Es que a mi padre no lo secuestraron. Ahí llegó un frente de la FARC a secuestrarlo a mi padre con mi hermano que resultó gravemente herido, una hermana que la escondió una maestra, unos 12, 15 individuos de la FARC en 1983. Mi papá que era un hombre valeroso, que además no iba a dejar que secuestraran sus hijos, menos su hija menor y que había dicho toda la vida que no pagaba un peso ni caminaba un paso, apenas vio que llegaron esos tipos de la FARC sacó la pistola, se atrincheró en la casa, empezó a dispararles y lo mataron. Y mi hermano salió por otro lado a defender a mi padre y lo hirieron gravemente. Mi hermano es sobreviviente por milagro. A mi hermano le atravesaron un pulmón con una bala de fusil de la FARC. ¿Cómo ve ese proceso? Y usted ha sido muy crítico del proceso, pero estamos en una etapa sobre la cual ya hay críticas. Y ahorita vamos a hablar porque le quiero mencionar una encuesta a Gallup que no sé si ella leyó, donde la popularidad y la favorabilidad del presidente Juan Manuel Santos está en picada, pero tiene mucho que ver con varios factores, los paros, el tema de La Habana y demás. Brevemente, antes de que hagamos una pausa, cuéntenme cómo ve usted ese proceso. La verdad es que lo que se llama un proceso de paz debería estar mostrando ganancias de paz. Y aquí lo que hay es más violencia. Están sentados negociando en La Habana, pero reaparece un frente de la FARC en Jacopí, Cundinamarca. Se trata de reagrupar otro frente de la FARC en el oriente antioqueño. En La Guajira, en el Perijá, dominan las FARC. En algunas de las ciudades, las Bacrín. Se deteriora la seguridad. Hoy me llaman de Florencia y me dicen, le vamos a mandar un mensaje contándole casos gravísimos. El gobierno nuestro hizo contratos de infraestructura muy importantes para el país. Uno, la segunda carretera al Ecuador. Dejamos, el último contrato es de 130 kilómetros. de Santana al Puente Internacional de San Miguel. Por una extorsión que no pagaba la firma de ingeniería y está bien que no la paguen, le quemaron toda la maquinaria. O sea, uno se pregunta para dónde vamos. Y además, hoy, un secuestrador, un, eh, Iván Márquez, ordenaba secuestros como el del del exministro Fernando Araujo. Hoy está diciendo que quiere hacer política y con toda facilidad. Eso es una bofetada de la democracia colombiana. Ese individuo escondido en una montaña en Venezuela, protegido por el gobierno de Chávez y desde allá ordenó secuestros como el de Fernando Araujo. O, desde allá coordinaban atentados que, por ejemplo, a mi campaña le hicieron en Barranquilla que dejaron muchos muertos o el reclutamiento de niñitos, los, los grandes embarques de narcotráfico, la extorsión. Ahí hay varios temas. A mí siempre me duele para que, para, a mí me duele que para la democracia colombiana tenga que soportarse esos protagonismos publicitarios de unos bandidos diciendo que quieren hacer política cuando se han gastado la vida derramando sangre. Eso no es bueno para la democracia, estimado Hassan. Hagamos la pausa, señor expresidente, porque hay otros temas que quiero preguntarle y además tienen que ver con La Habana pero tienen que ver también con su futuro político porque me ha contado cosas muy interesantes pero faltan muchas más. Hagamos la pausa en 360 y ya regresamos. Regresamos a 360 grados y seguimos en esta entrevista exclusiva con el señor expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. Señor expresidente, mire, la última encuesta Galo habla de favorabilidad. No la vamos a leer todas porque no tenemos el tiempo pero en el caso del presidente Santos como le mencionaba la favorabilidad estaba en el 53%, estaba, iba bajando al 44%, usted está en el 65% de favorabilidad, siempre está por encima y la gran pregunta es frente a todo el proceso que se adelanta en el país se habla de la división del enfrentamiento con el gobierno ¿cómo explica usted que la gran mayoría de colombianos todavía siguen apoyando su gobierno y apoyando su gestión? Bueno, nosotros trabajamos esos 8 años con mucho afecto y era un diálogo permanente con la ciudadanía ahora lo que hay es diálogo indulgente con el terrorismo y a la ciudadanía le echan discursos y le hacen anuncios pero no la oyen como acaba de ocurrir con el sector agropecuario yo soy mal analista de encuestas debo decir que me preocupa de mi caso que hay un 32 negativo y voy a conversar con todos los colombianos a que me ayude porque por ejemplo en eso ha incidido ah no es que Uribe es paramilitar el gobierno que desmontó el paramilitarismo ah es que Uribe hizo las chuzadas unas instituciones del estado penetradas por bandidos que a mí mismo me interceptaron el teléfono ah es que la ley agroingreso seguro lo mejor que se ha hecho para el sector agropecuario hubo 12 casos de corrupción que no incumben al ministro entonces tengo que explicar todo esto porque si pero usted está en foros yo soy un hombre que me sulfuro claro soy de carne y huesa el twitter le ha afectado y es muy peligroso porque le da a uno la oportunidad de reaccionar al impulso de las primeras impresiones usted no se aguanta pero es un gran es un factor de democratización de comunicaciones entonces el esfuerzo que tengo que hacer yo es el diálogo con mis compatriotas sobre todos estos temas que me han llevado una opinión negativa al 32% tiene en este momento también una nómina hay unos precandidatos podríamos decir del centro democrático que aspirarían a la presidencia y hablamos de nombres que tienen gran reconocimiento dentro de esa baraja como se fueron seleccionando ellos mismos se fueron posicionando usted tuvo que ver y dijo estos son los que me gustan cuénteme al respecto no yo simplemente los he estimulado y ojalá uno de ellos sea presidente de Colombia porque están comprometidos con la seguridad con la inversión con la política social con el estado austero con eso que es la democracia participativa ese diálogo popular en Colombia que tanta falta hace y que produjo buenos resultados en esos ocho años ojalá yo hablo de centro democrático Hassan porque el centro es un equilibrio y el centro democrático es un equilibrio entre la seguridad la inversión la política social con estado austero hombre aquí no hay plata para los cafeteros pero si hay para pagar 13 altas consejerías y ahora la receta que le estaba recomendando el gobierno nacional a los cafeteros que les estaba ofreciendo era crear otra consejería en la presidencia de la república para los cafeteros el mejor consejero para el gobierno sería escuchar pacientemente a los cafeteros y no tratar de descrestarlos con jeepados el jeep ese del Quindío del mismo modelo mío con la diferencia que esos jeeps aceptan la pintura y los mejoran a mi ya no más la pintura no me mejoraría en nada mire este pelo cuénteme y el general naranjo ha pensado incluirlo en esa lista le cuento lo que le he dicho a sus colegas yo tengo el más alto concepto del general lo aprecio lo admiro le tengo mucha gratitud pero con él no he hablado de esta coalición que estamos haciendo que se llama el centro democrático porque es un equilibrio de inversión seguridad política social para cuánto está definido realmente ese precandidato cuando calculan ustedes que tienen ya ese nombre por ahora política intensa diálogo intenso con los compatriotas y que el proceso los vaya llevando a definir en qué momento vamos a tener una candidatura unificada dentro de lo que puede pasar en el escenario y es decir la reelección y la aspiración del presidente Juan Manuel Santos usted cree que esa carta está todavía vigente o está perdiendo apoyo yo no sé Hassan a mí me preocupa es este es un gobierno impredecible en estos días me decían cuál es la diferencia entre el caguán del presidente Pastrana y el caguán que hay en Cuba yo decía puede que no que no haya diferencia pero hay una diferencia entre los originadores yo me opuse siempre al caguán del presidente Pastrana pero el presidente Pastrana cumplió lo que había prometido el presidente Santos ha hecho todo lo contrario a lo que prometió uno de los problemas del gobierno Santos es que es un gobierno impredecible entonces eso que no ha ejecutado digamos lo que ha prometido muchos se están cuestionando si se han ejecutado los planos no, no no, no por ejemplo ahora este fin de semana mandaron al ministro Vargas Lleras como un vendedor de ilusiones el cacharrero que se llamaba en las zonas rurales en mi niñez por los pueblos cafeteros de Antioquia a ofrecer vivienda gratis y acueductos y a engañar a los pobres a ver si sofocaban la protesta cafetera pero mire a mí me preocupa mucho esto que quiero compartir con los televidentes los gobiernos tienen que ser predecibles uno de los problemas del gobierno Santos es que no es predecible es como una tómbola uno se pone enfrente de una tómbola y de pronto gana pero al otro día lo arruina y eso está pasando en su opinión ahora claro entonces este gobierno así como puede dar una sorpresa muy buena puede dar otra sorpresa de llevar a Colombia a un abismo los gobiernos no predecibles son un peligro para los pueblos no puedo dejar de preguntarle por un tema internacional como ve lo del hombre invisible en Venezuela y cuando hablo del hombre invisible me refiero al presidente Chávez porque nadie lo ha visto usted cree que eso puede cambiar la configuración de lo que está pasando en Venezuela por supuesto y además el tema con Colombia porque no se puede desconocer que lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en Colombia tiene un tema bilateral muy importante se lo resumo salud del presidente Chávez jamás hablo ni hablaré del tema la salud es un tema de Dios nuestro señor segundo la situación de Venezuela desastrosa la política y las misiones que pudo ser buena va a ser insostenible porque el país debe de entre 218 mil 230 mil millones de dólares en una economía que no sube a los 300 mil millones de dólares ha venido desapareciendo el empleo la empresa privada disminuyendo la producción de petróleo tienen que importar el 70% de los alimentos están anulando la creatividad y hablemos de Venezuela y Colombia lo que si me preocupa es el gobierno usted me pregunta por el gobierno invisible de Venezuela yo le voy a contestar por el gobierno visible de Colombia porque este gobierno el presidente Santos era el más acérrimo crítico de la dictadura de Venezuela ganaba aplausos en todo el continente y en el país combatiendo la dictadura de Venezuela y ahora nos presenta Chávez como el gran mentor el gran promotor de la paz en Colombia increíble para mí esos cambios son inaceptados antes decía digamos que su gobierno era el mejor gobierno y ahora dice que es el peor eso es la misma la misma retórica o es el mismo juego pues por lo que usted me dice sí ahí hay una serie de paralelos eso como lo afecta digamos no a nivel político porque usted tiene sus votos usted tiene su legado me refiero más al tema personal porque de una u otra manera pues esos votos y ese legado usted se lo encargó a alguien y lo que están viendo muchos colombianos unos sectores es que ese legado no se cuidó ¿eso también le preocupa a fondo? le preocupa por el país porque algunos por ejemplo una periodista muy amiga el presidente Santos dice que lo mejor de Santos es que abandonó las ideas que lo habían elegido ella lo dice en otras palabras dice lo mejor de Santos es que le hizo tal cosa a Uribe yo no repito la palabrita y me preocupa por el país porque veo nosotros le dejamos una buena herencia no un país convertido en un paraíso pero el país venía bien se ha deteriorado la seguridad este país que había pasado óigase bien de 22 mil millones de dólares de inversión sumando la extranjera la privada la pública la doméstica de 22 mil a 90 mil ya hay señales preocupantes de pánico de inversión y me preocupa que no ha seguido avanzando la política social también me angustia cuando voy por la calle y de pronto me grito un ciudadano oye Uribe es que Santos nos incumplió y me devuelvo yo a conversarle al ciudadano y me dice mire yo voté porque Santos nos había prometido que iba a continuar las políticas del gobierno que usted presidía que el país venía por buen camino ay empiezo yo a explicarle a ese ciudadano empiezo a explicarle a esos ciudadanos entonces sí siempre hay mucho votante desconcertado porque el presidente abandonó las políticas que él prometió a Colombia que les daría continuidad pues usted lo ha dicho la contienda electoral está y usted no ha abandonado la política es decir sea al congreso en la presidencia estará presente agradecerle por esta haber aceptado esta invitación porque realmente sabemos que tiene una agenda muy complicada usted aquí se va de viaje y vuelve y está recorriendo todo el país no a usted muchas gracias y a los televidentes por su paciencia muy amable Hassan no gracias señor expresidente y a usted gracias por acompañarnos en esta entrevista exclusiva con el señor expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez aquí en 360 grados y esta fue la entrevista con el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez las líneas están abiertas en el twitter arroba 360 grados barra al piso ahí pueden escribir y opinar sobre toda la entrevista y los debates y enviar sus opiniones y comentarios vamos a la pausa de regreso vamos a debatir sobre el caso Colmenares no se vayan